¿Cómo andan muchachos? Hoy estamos con un deck Blue Eyes White Dragon Con el que estoy en Diamante 3 muchachos Y estamos destrozando literalmente con este deck Así que ya saben que si les gusta el contenido dejen su like, pueden seguirme, compartan y todo lo demás Que estamos por ser 10k Así que nada, no hago más introducción, vamos a ver la receta Bueno muchachos, para esta ocasión vamos a estar jugando con este deck Que es un poquitito más puro de las versiones anteriores Porque bueno, dije, vamos a meter un poquito más de Blue Eyes Porque el anterior deck no era tan Blue Eyes, pero bueno, este sí Vamos a jugar un conductor, el driver este del gama para invocarlo de modo especial Doble Blue Eyes White Dragon, una piedrita blanca de la leyenda Triple Sabio para los Blue Eyes también Doble Piedra para los Blue Eyes para invocar al Jet o al Dragón Blanco de ojos azules comuncito Doble Maxi, que es la jantra más rota Vamos a jugar el jangra, el jangra, que difícil es pronunciar esta mierda Para hacer 5k los niveles 10 y todo lo demás Vamos a jugar doble gama, esta jantra está rotísima muchachos Con eso es literalmente un caos rued en turno 2 Si empezás con la melodía o algo más Los bebés del caos, Magnamook, Jaronir y Driswurm para los Bistial Un Destrudo, un Alternativo, un Dragón del Caos Levionero Doble Blue Eyes Jet Dragon, un Lubellion Un Emperor, esta es la carta que usa Kaiba también en el anime Por las dudas, gente, lo quiero aclarar La que usaba Kaiba en realidad era este Este El que usa Kaiba es este Pero bueno, todos saben que la versión péndulo es esta Así que se podría decir que es la carta de Kaiba Un Foolish Burial, Triple Melody, un Dragon Shrain Doble Chaos Space, un Dragon Ravine Un Branded Regain, doble Coldlight Una Ultimate Fusion para sacar al Tyrant Dragon hermoso Doble Impermanence, un Rivalry Triple True Light y una Branded Beast Y para el extra, muchachos, un Tirano, papá Un Tirano que recupera trampas y ataca todas las veces que se le canten las nalgas Un Chaos Rear que está rotísimo Vanus the Fleur Chaos Angel Psychic and Punisher Un número 38 y un Zombie Vampiro Un Striker Dragon Un Hieratic Seal of Devil and Spear Un Romulus Una IP Mascarena Un Dark Chamber Una Pulusa Y un Axe Scout Talker Esto es lo que vamos a jugar en el deck, muchachos Es una versión de 46 cartas Faltan mucho para, perdonen, falta poco para llegar a las 50 Pero bueno, a mí, sinceramente, me gusta jugar A 45 cartas Así normalmente Pero bueno, la True Light la necesito Aunque no, en realidad también lo pueden jugar así, eh No es una carta que van a querer siempre en mano Es una carta más situacional Lo que sí tienen que jugar a 3 o a 2 es el Chaos Space Que es una carta muy buena Y si llegamos a usar el Zombie Vampiro para dropearla al cementerio Podemos devolver un monstruo que no pueda ser invocado a modo normal Colocado al deck y robar una Entonces está muy bueno El Sabio me da los Tuners Que son las Pieritas Y bueno, eso ya lo descartamos con el Rabin Con el Chaos Space Con la Melody Ya vamos viendo Así que, nada muchachos Vamos a ver si con este deck podemos llegar a Maestro Así que no hago más introducción No muestro más la receta Vamos con los duelos Ok gente Duelo Y hoy Voy a ganar esto Porque Quiero ganar Y quiero subir a Diamante 3 Así que bueno Para que ya sepan Estoy en Diamante Cuatro Diamante 4 Estoy en Diamante 4 muchachos Estoy en Diamante 4 Vamos a hacer esto Traemos Magnamook Foolish Burial Para mandar a nuestro amigo Y buen compañero Piedrita Porque tengo la Regain Entonces para que quiero la Regain Para que quiero tirar a Saronir Si ya tengo la Regain No, es medio raro Vamos a activar A Magnamook O mejor dicho Activar Invocar De modo especial Para poder activar su efecto Y bueno La Regain va a traernos Una Pierita Acá muchachos Voy a tratar de hacer este video Un poco más didáctico Acá normalmente Yo prefiero Ponemos Zenon Para encadenar bien Prefiero el Magnamook Priorizarlo Entonces voy a hacer Cadena 1 Magnamook Cadena 2 Regain ¿Para qué? Para que el rival Si me tira a Ash Niegue la Regain Y no al Magnamook Entonces Acá si el rival Tira a Ash Claramente no me va a negar El Magnamook Porque le hicimos Chain Block Tírame lo que quieras amigo Igual yo creo que Si hubiera tenido Ash Me hubiera tirado el Ash Al Lubeleon Debe tener Veiler in Permanence Algo de eso debe tener ¿Qué vas a negar? Nada Uff Ok Robamos una Chaos Space amigo Chaos Space Me sirve Activamos Melody Para descartar Piedrita Y vamos a buscar Alternativo Y yo creo que Dragon Chaos Le Banner Gente acá me gustaría El Diabolos Como el armajeo Un dragon este Es muy difícil De conseguir Prefiero jugar Con el Diabolos Ahora Hablando en físico ¿No? Ustedes saben que yo Juega con el Péndulo Que en este deck Lo tengo el Péndulo Pero en físico Jugaría con el Diabolos Porque Como les digo Es muy difícil De conseguir El Péndulo ese Y es muy caro Encima Ahora Si lo yo va a conseguir Si algún día Lo llegara a conseguir Olvídense que De una lo tendría Ok Bailer Muy Muy A ver No fue lo mejor En realidad Esto Este Bailer Fue una mierda Porque yo tengo La Regain Y la trampa No es como que diga Bueno Ya está Vamos a hacer Al vampiro zombie Zombie Vampire Vamos a desacoplar Al Al alternativo Ah Está jugando Tri Brigade De loco Miralo vos Vamos a traer a este Ahí Y él puede activar Efecto del Keras Eso no me gusta tanto Porque bueno Más o menos Como que Le di jugadas Ese Mercurian No sirve para nada Vamos a activar Chaos Space Para descartar esto Y traer El Cola Serpent Yo diría muchachos El Cola Serpent A ver Uno Dos Tres Materiales No Vamos a desterrar Alternativo Así con el Chaos Space Lo podemos traer de vuelta Entonces Chaos Space Perfecto La desterramos Porque la alternativa No puede ser invocado En modo normal Colocado Así que Lo podemos devolver Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno El Wyver Buster El Wyver Buster Vengo a robar El Wyver Buster Vengo a robar Que Puta verga Bueno No importa Hacemos Eretic Seal of Devil and Spear Una Dos Pero no puedo Revivir nada acá Vamos a hacer una IP Más carena Vamos a hacer una IP IP Más carena Y ahora Vamos a desterrar Luz 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 Desterramos Tres materiales de luz Para hacer esto Efecto del Dragon Chaos Le Bioner Para Revivir al Bichito este Que el nombre es muy complicado Gente Ya me cansé De 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 Tratar de nombrarlo Porque el nombre es Súper difícil Y digo Nah Ya fue Y tenemos Balance De Fleur En Phase Y en la End Phase Invocamos Al Jet Dragon Para evitar Destrucciones Jet Dragon Ahí lo tenemos Muchachos Perfecto Que lindo Que lindo es esto Que lindo es esto Que lindo es esto Y acá me gustaría La verdad Un Druzhard Un Driburr Gente Me gustaría Un Driburr Para ver Si le destierro Algo que Me moleste Al Acá Botón Enón Botón Enón 6 cartas Ok Tampoco Tane Enón Porque ya se pone Un poco Rompebolas Formación Formación Nerval Nerval Añadía Una A la Mano Perfecto Al Keras Y el Keras Efecto Ahí se invocaría Pero yo creo que lo que quiero negar es el Keras O sea Es especial Igual se lo devuelvo con el sello aerático Y después le hago una polusa Pueden mandar esta carta al Cementorio Invocado Especial De tu Digo Monstruo Bestia De nivel 3 Pero Su Efecto Son Eda 2 Gastó La Normal Vamos a devolvérselo Vamos a devolvérselo a la mano Ya gastó Normal Y acá obviamente Efecto Vamos a invocar Un Blue Ice Entonces Ya tenemos el Blue Ice Si hay alguna destrucción ahora El J-Dragon revive Que es lo que tenemos que hacer ahora Ya Esto es a polusa de una Esto es a polusa de una Esto es a polusa Con 3 materiales Y tenemos la Omni-Negade todavía Vale Tenemos el Mercurier Que si lo vanilleo Le voy a tener una carta a la mano No quiero que lo haga Esto se lo voy a negar Ya Desde ya se lo niego Negado Pero bueno El Mercurier De él Si resolvió Va a resolver Va Voy a tratar de que no Pero bueno El Mercurier Va a resolver Vamos a robar una Esto si El Mercurier Creo que dejaría Que resuelva la verdad Ok Melody of Falcon and Dragon Vale Albion Albion No me molesta Albion No me molesta La verdad Descarte y añade una Miren muchachos Si yo lo dejo resolver Es que esto es Devuelve una Y roba una Vamos a negarlo Porque tiene El otro que había hecho Normal tiene O sea tendría Tres cartas nomás Hermano Tendría tres cartas Nomás hermano Bueno ahora si El Keras Estoy regalado Para el Keras Pero bueno Esto va a ser Battle Obviamente va a ser Battle Obviamente va a ser Battle Phase Y acá Tiene tres cartas De las tres cartas Yo tengo Una Omni todavía Así que bueno Vamos a ver Cómo se resuelve esto Pero hasta el momento Tengo que negarle bien El Keras Ya no tiene efecto En cementerio Creo que no tiene nada Quiero saber que no tiene nada Y en carta Tiene solamente Tres cartas Que le sirven Las otras dos ya la gasto En phase Ok Uff Muchachos Estamos bastante nice Uff Piedrita Piedrita Vamos a desterrar ¿Saben qué? Yo creo que desterraría Mi IP Mascarena Y tenemos GG Perfecto Muchachos Vamos con el próximo Duelo Gente Uy Este cuántas Cuántas cartas Usa este loco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Uff Está demente Amigos Yo uso Cuarenta y seis cartas Simplemente porque tenía ganas Ok Empieza con Fenrir Gente Esto está muy complicado No, pará Empezó con Fenrir No me digas que tiene La cash tiravirt O la cash tirateosis Si tiene eso Me quiero cortar los huevos Ah, está jugando Con Scar Claw Ok Normal especial Vale Uff Amigos Se van a venir Los combos De la conferencia Galora Enlace uno Para hacer al Lose Her Ey, si le hago un Psyche Ken Punisher, muchachos La mano la tengo Para hacer un Psyche Ken Me parece Póñese a tu mano Una de aterrogarro Visa Star Frost Ay, la mierda Ey, me gustaría jugar Este deck No me gusta tanto Lo que es el arte Y todo lo demás Porque parecen medio Como Como que muy tierra Como que son muy color tierra Ven, como que está lleno De color tierra Y no me gusta tanto Ven, todo Todo tierra Donde lo veas Hay tierra Donde lo veas Hay tierra Ven, siempre hay tierra O son bichos de tierra No sé No me gusta eso Ey, este es el Arise Her Visa Star Floss El Arise Her Ey, me parece que Más o menos el lore Mira, este también es el Arise Her Debe haber un lore Que se vuelve malo O algo así Porque Medio flashero, ¿no? Este también Se podría decir que es el mismo Pero versión miniatura Daría para ver el 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 lore Ok El Trigger Gente, un montón de veces Pensé jugar con el Trigger Barons de Flour Así de una Vale Vale Mira, me asusta un poco La Barons de Flour Nada más Pero Si puedo Dejarle un Psyche Ken Todo negado Me le voy a cagar de risa Uy, amigo El Arise Her El Arise Her Se invoca de modo especial Vanilla a uno Y me vanilla a tres Bueno Ojalá no me vanillae nada bueno Ahora me imagino Me vanillae el Blue Eyes El alternativo Me corre todos los huevos Pero mal O el Magnamook A ver que me vanillae Ay Está Está feo Está feo Que haya hecho eso Bueno Se viene Shangriera Y el Shangriera En mi turno va Va A invocar algo Ok Una Omni Shangriera Y Fenrir Y tenemos Blue Eyes En la Steinway Va a invocar al Fenrir Ok Primero muchachos ¿Cómo empezamos esto? ¿Cómo empezamos esto? La Regain tiene que estar sí o sí La Regain tiene que estar sí o sí Ahora Si me tira Maxi Esto es InstaFF Muchachos Si me tira Maxi InstaFF Porque Tiene una Omni Tiene una interrupción Si Me bloquea el campo Acá lo que quiero hacer es Tirar el Destrudo Si tiro el Destrudo Si tiro el Destrudo Puedo robar Un alternativo No sé Esto es obvio que me lo va a negar Perfecto Bueno El Destrudo está bien en Cementer Igual Ok Ya le quemamos la Omni No me digas ahora que tiene No me digas ahora que tiene Ash Porque me muero Si tiene Ash Me muero Perfecto 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 Bueno Vamos a atar esto Che Para un momento Que es lo que tiene Esto no es Esto no es Efecto Así que No pasa nada Vamos a devolver Al Esto Y robar uno A ver que tendrá No sé lo que tiene Defecto Debe ser lo que tiene Seteado Tengo Gama Gente tengo que sacarme Este bicho del campo Para hacer Gama Tengo que sacarme Ese bicho del campo Para hacer Gama Si me saco A ese bicho del campo O sea Si quiero invocar al Gama Tengo que sacarme Al Es que acá si activo Me lo va a vaniller Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Gente Ah Tiene Callby Encima tiene Callby Ok Bueno Me dio un robo Por el Chaos Space Y Fenrir Me vanillé uno Acá muchachos Me va a bloquear Una zona Che Tengo Anima Renunciada Ahora todo esto Uff No tengo monstruos De verdad No tengo monstruos No tengo monstruos Entonces el Yang Grilla Me va a Activar Y yo obviamente Le saco el Gama Gama Perfecto No se destruye Pero el Gama Lo iba a hacer Mierda Vamos a activar Esto Para Tuxon Robar una Rivalry Normal de la piedra Efecto de la piedra Che Para ahí Pero no tengo El Ánima Renunciada Ay gente No puse El Ánima Renunciada Soy un boludo No puse El Ánima Renunciada Se salvó La tengo El Ánima Renunciada Pero no la puse Amigo Te iba a sacar El Fenrir Sabes lo lindo Que iba a hacer Sacarte el Fenrir Chaos Ruler Chaos Ruler FX Sabio True Light Alternativo True Light Ay Ay Bueno El 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 Sabio El Sabio Está bien Vamos a activar El efecto Del Destrudo Bueno El Destrudo Está ahí Efecto del Sabio Mandamos esto Invocamos Un Jet Gente Se desbriqué Esta mierda Se desbriqué Esta mierda Se puede decir Se puede decir Que se desbriqué Esta mierda Hacemos Zombie Vampiro Zombie Vampire Muchachos Si hubiera tenido Al Si hubiera tenido Al Si hubiera tenido Al Acá da un poco Igual en realidad Lo que desacople Pero bueno A ver Uff Podemos hacer Muchas cosas Eh Podemos hacer Muchas cosas La verdad Pero vamos a hacer Esto Esto ahí Tucson Vamos a hacerle Un Dark Chamber Gente Che Pará Podríamos hacer Si no ¿Saben qué Podríamos hacer? Un Romulus Ah No puedo No Vamos a hacerle Un Dark Chamber Un Dark Chamber Glow me Para revivirle Algo de oscuridad Vamos a revivirle Algo de oscuridad Ahí estamos Vamos a hacer ahora Efecto del Chaos Ruler Vamos a vanillear Sabio Y Zombie Vampiro Entra nuestro amigo El Chaos Ruler ¿Y qué más Podemos hacer acá Gente? Vamos a hacer Un Abandoned De Flur No le puedo ganar Ahora porque Claro El loco Ya Está full A ver 8 Me gustaría Haberle hecho Algo más Pero bueno Vamos a hacerle Una Barone Barones de Flur Efecto de la Barone Para destruir su Su Barone Como hubo una destrucción Entre el Jet Y tenemos Al Jet Dragon Y acá podríamos atacar La verdad Podríamos atacar Gente Vamos a atacar Vamos a atacar Al Fenrir Si al Fenrir Se lo voy a destruir Y le devuelvo El Shangri-La Destruimos Fenrir Efecto del Jet Le devolvemos Esto Chao Pegamos 500 Pegamos a este Pegamos a este Uy este tiene efecto Me parece Vale Le pegamos A ese De vuelta Para que se vaya Entramos a Mainface 2 Y acá muchacho La verdad No sé si me gustaría Embocar al Jet Vamos a activar esto Efecto de la Piedra Vamos a traer Alternativo a la mano Y este era Cajor Solo puedo controlar Un tipo de monstruo Claro Un tipo de monstruo Él tiene guerrero Psíquico Guerrero 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 Bestia Psíquico Me gustaría hacer Que todos sean dragones Gente Pero bueno Vamos a hacerle ahora Lo que es un Nightmare Unicorn Y le devolvemos La mágica de campo Esa Utilizando a nuestro A nuestro alternativo Vale Ahora le dejamos Doble negación Y una ovni Y él tiene una sola Carta en mano Seteamos esto En caso de que nos corte Desde que nos llegue a cagar Ok Zafamos bastante nice Gente Se la re banca este deck También Se la re banco Se la re banco Barons de flora no Pero si reviviría Reviviría algo Que me sirva Pero bueno A ver Ok Ok Vamos a negar eso Eso lo voy a negar Para que no busque Ni a palo Perfecto Eso me revisa El extra deck No Eso me revisa El extra deck Si usaba el efecto Monstruo Me revisa El extra deck Va a tener que entrar A la fase Batash Va a tener que entrar A la fase de batalla Y cuando entro A la fase de batalla Le activo el Rivalry Y él solamente puede Controlar psíquicos Y el Fenrir es Otro psíquico Uy Y el Arise Heard Que es Llegó al nice Top deck Sacó justamente ese Guerrero Pero WTF Que estás haciendo amigo Te lo voy a negar Te quiere cortar la huevo ahora Bueno Manqueó Tendría que haber atacado Y después activar el efecto Está completamente En bolas A menos que tenga Algo en cementerio Che ¿Tengo el Jet Dragon? Si Tengo el Jet Dragon Entra al campo El Jet Dragon Come here Jet Dragon Blue Eyes Mine Face 2 No sé que tendrá Y tenemos GG Let's fucking go Gente Último duelo Uff Esta mano está Esta mano está 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 como para decir Está bien Muchachos Yo creo que el Gama Me lo guardaría En mi turno La verdad Si uso la Melody Y él me activa algo Le invoco Gama Y es un FTK Porque le saco Chaos Ruler ¿Qué estás jugando? Signed Mining Ok Defensor Cortafuego Nunca 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 la vi a esa carta Eh Uy Circular Efecto del Circular Tiraba por costo ¿No? Al Sigma Ahora está Si esta carta Controla Esa Como Mira muchachos Yo creo que si le niego esto No sé si le Vamos a negárselo al Circular Vamos a negárselo A ver Tenemos una mano media fea Gente No medias que tiene Maxi Porque me muero Pero bueno Creo que podía invocar Al Sigma De modo especial Desde el cementerio Muchachos No me acuerdo bien Pero creo que lo podía invocar De modo especial Tipo así nomás Porque le pintaba Bueno Se quedó pensativo El compañero Le hicimos un FTK Con el Ni siquiera FTK Le ganamos en turno 0 Con el Gamma GG Let's Fucking go Y esta mano es Bastante nice No no Está bien esta mano Está bien Nos tocó contra un full coreano Gente Eso me da miedo Nos tocó contra un full coreano Yo quiero descartar El Waiber El Black Dawn Con la Serpent ¿Por qué? Porque quiero traerlo Belion Gente Esto es así Quiero traerlo Belion Quiero traerlo Belion Y quiero hacer el combo lock Y ya está Ahora Me tira Block and Lockbeard Ya es toda wey Gente Si gano esto Subo diamante 3 Désenme suerte Pero bueno Me tiró el El bufón este De mierda A ver ahora Voy a esperar A que él invoque Monstruos de distinto tipo Me inicia Con un Harpy Fair Duster Y me corto los huevos Necesito que esté jugando Un deck variado Ok Demonio Primero es demonio Devuelve esta carta a la mano Cuando esta carta es invocada De modo normal Lo voltea a boca arriba Puede enseñar a tomar un monstruo spirit ¿Por qué la quiere invocar A la mano de vuelta? ¿Por qué la quiere invocar A la mano de vuelta? No sé Pero bueno De devolverla Tengo impermanent Si llega a pasar algo Ey Eso no decía ahí Ey No se decía que añadía otra Wtf Hada Demonio y Hada Perfecto Listo Rivalry No vas a poder controlar Más monstruos De 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 diferente tipo Así que Mi deck es todo dragones El tuyo no sé Pero bueno Mi deck es todo dragones El tuyo no sé que será Pero bueno Sakitama Aratama Es demonio Tipo Hada No puedes controlar Tipos que sean distintos ahora ¿Cómo me cagó con esta gente? Me hizo una Me pigió con esa Boludo Ay Cómo me dolió Elegiste Hada Ok Perfecto Bueno Si Si consideras que Hada está bien Está bien Signed Mining Pero ¿Qué vas a traer? Signed Conflict Al cementerio Esta era la La Omni Negates Che Yo tengo el Ubelion En el próximo turno Eso es Cybers Amigo Wtf Ok No lo puede invocar Porque solamente Puedo controlar A Hada Boludo Solo puede controlar Hadas Así que No sé que vas a hacer Boludo Ese Ese Circular Te lo metes en el orto Battle Ok Yo tengo el Ubelion En el próximo turno Así que Vos atacame Y acepta lo que quieras Que yo Tengo el Ubelion En el próximo turno Boludo Ey Rivalry Carta God Yo Hasta no tener Lethal No te voy a destruir Eso porque yo sé Que todos los Todos los Ah Con que me seteaste Impermanence Ahí en esa columna Ah Mirá vos Te voy a tener que destruir Este turno entonces Porque Si eso es Impermanence Se quiere Se quiere Si esta carta Devuelve esta carta A la mano Bueno Devuélvela Devuélvela Si Si llegas a tener Si llegas a sobrevivir Perfecto Uh Ok Me sirve El maxi Ahora Por favor Dios Dejame resolver esto Porque si el Si perfecto Ey Acá muchachos Saronir de una Tengo que destruirle Esa carta que tiene ahí Tengo que destruirle Esa carta que tiene ahí Ya Y acá te destierro esto O sea Me lo destierro yo Obviamente Esa carta boca abajo Se tiene que ir ya Y voy a devolverme Mi Black Dragon Con la Serpen A la mano Al deck Y robar una No me digas que tenés otro Black No me digas que tenés otro de eso Porque ya estamos jodidos Vamos a ver Ok No Chauce Space Vamos a robar una La idea es tener Tener letal En este turno Si tengo letal En este turno Gente Esto ya Es más que GG Y tenemos una True Light Miren Estoy medio complicado Acá la verdad Estoy medio complicado Muchachos Porque Si él usa todos Cybers Me cago Y si eso es Impermanence Lo que tiene él Me cago también Pero Si es inteligente Lo va a usar en mi turno Eso era Obviamente Era Impermanence Así que La seteo ahí Si porque si Ok Acá que quiero hacer Entonces Y bueno Muchachos La Regain Hay que tirarla igual La Regain Hay que tirarla igual Bueno Por lo menos Se gastó En Impermanence Acá Ni bien Empieza turno Le tiro Maxi Porque Se me viene Un Se me vienen Todos los Cybers De una Así que Maxi De una Ok Si eran todos Cybers Muchachos No le pude ganar El turno anterior Este turno Tengo que rezar Porque La veo Muy Jodida Si Va a circular Tira Sigma Se invoca En modo especial Sigma se invoca Ahí porque tiene ganas Ok Tenés rival Río amigo Así que Hacé lo que puedas Hacé todo lo que Tengas que hacer Y a rezar A que A que bueno Que le tenía que cancelar Yo Creo que con esto Buscaba la Superfactorial Este se invoca En modo especial Ah Le voy a cancelar El El Exi El Exi Le voy a cancelar Le voy a cancelar El Exi gente Ahora va a ser A la Plasian Creo que era Si un monstruo Madmech Invocado De modo normal Lo especial Puede señalar De tu mano Una mágica Trampa Madmech Perfecto El rango 4 Le quiero cancelar Ay Buscó la Superfactorial Ahí Buscó la Superfactorial Esa carta Me contrare mil Caga gente Si llega a invocar Ahora Si llega Si llego a robar Un bestial Que lo tengo que hacer Ah no A la Embertian era Ay Sabio Esto te lo cancelo Cancelado bro El True Light Si va al Cementerio Me caga Así que bueno Yo creo que con la mano Que tengo Igual Le puedo llegar A ganar Ok Gana mil ataques Serían Dos mil Branded Beast Ay No me está tocando Nada gente Estoy lleno de bestial Si no me toca nada Dos mil años más tarde Bien Gracias Vamos a ver ¡Gracias! 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 Ese me da miedo, amigo ¡Ese me da miedo! ¡Ese me da miedo! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Ay! ¡No sé qué hace! Puedes ir a accionar de cartas que controles el adversario O en su cementerio hasta el número de tipos de cartas diferentes Ritual, fusión, sincronía que controles y en el cementerio Doblegas a la mano Y además esta carta gana 500 por cada carta de vuelta Bueno, gente Tengo para tanquear Tengo para tanquear el... Tengo para tanquear el ataque de este ¡Uy! Menos mal ¡Che! Tengo la mano... Tengo la mano un poquito llena de cartas, ¿eh? Me parece que... Me parece que tengo la mano un poquito llena de cartas Así que, amigo Voy a activar la Melody primero Voy a activar la Melody Si me lo niega, le emboco el Gama de una Que obviamente quiero que lo haga ¡Tengo el Gama! ¡Tengo el Gamesiel, brother! ¡Caíste en el baiteo! Ahora no sé si lo destruyo o no Pero tengo Call By Y tengo todos los Beastial, tengo todo Ya el Gama está resolviendo Perfecto Ya empezamos bien Vamos a añadir a la mano esto y esto Ya empezamos bastante en ahí, gente Esto no tiene protección, ¿no? Tengo Rival Regente ¡No! El Cow Ruler es... El Cow Ruler es tipo de... Tipo... Tipo Dragón No me digas que me voy a... Voy a... Tengo que hacer al... Tengo que hacer al Cow Ruler, gente Porque estoy bloqueado en tipo Dragón solamente Con razón no me invocaba el... El Drifgur No, 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 no Me muero Bueno, sacrifico esto Listo ¡Uh! Let's fucking go Me asusté, boludo Me asusté, gente Me asusté Me había asustado Dios mío Ok Che Vos te vas Entra el... Jet Dragon Vamos a desterrar... Esto para invocar este Vamos a activar el Sabio Y tenemos... GG, señores y señoras Idolistas, idolistes Ah Y tenemos... Diamante 3 GG, gente Y con una racha de victoria De 4 seguidas Así que bueno, muchachos Hasta acá dejamos el video Ya saben que Si les gustó Pueden dejar su like Pueden suscribirse Para saber cuando suba más contenido Estamos cerca de los 10K Así que suscríbanse Compartan Compartan con sus amigos Este pide juega Blue Ice Miren Y todo lo demás, muchachos Eso Lo vamos ahí haciendo Y de a poquito Vamos a llegar a los 10K Así que nada, gente Nos vemos En otra ocasión Subtitulado por Jnkoil